Buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro episodio más de Pokémon Púrpura para Nintendo Switch Y fijaos, 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 porque tengo aquí los Pokémon preparadísimos para entrar ya en combate en la academia Así que chicos, nivel 62, 64, 56... ¡Ay, están un poco justos de nivel, eh! ¿Por qué no le damos un poquito de chute a esos Pokémon con mi especialidad? La tengo por aquí, un segundo, a ver, a ver, a ver, no estaba por aquí Ay, pensaba que tenía algunas cositas para hacerlos evolucionar Evolucionar, avanzar de nivel un poquito Pero no tengo nada, eh, no tengo nada, nada de nada, chicos Nada de nada Bueno, no pasa nada porque lograremos el aire tal o cual, tal o cual así y ya está, mira Pase lo que pase, aprenderemos un montón solamente, eh Así que entramos a la academia A ver, a ver, por fin a Cassiopeia ¿Qué es la...? Es que claro, a ver quién es Quizás la conocemos de algún momento Yo creo que es el nuevo personaje, eh Yo creo que es el nuevo... A ver si me dice aquí ¿Dónde quiero ir? A la de Cassiopeia No hay Voy a mi hogar, de hecho, mi hogar... Hace años que no voy a mi hogar De hecho, no me he acercado en la academia en toda la aventura En toda la aventura no me he acercado aquí ni para nada, para nada de nada, eh Fíjate tú, de estar todo abandonado, lleno de polvo Espero que me lo hayan limpiado un poquito, eh Ojo, eh ¡Ay, pero qué alegría de clase! Se os veo muy espabilados, ya no es de energía, niños No sé a esta Cassiopeia, Hugo Yo soy Hugo, mi objetivo en esta asignatura es transmitiros una serie de conocimientos Que os harán de gran utilidad en vuestra vida cotidiana Muchos de vosotros os alojáis en la residencia de la academia, lejos de vuestros padres Ah, vale, la clase típica de aquí, ¿no? Espero que lo que aprendáis aquí os sirva para mejorar vuestra gestión en los ámbitos básicos Vestimenta, alimentación y hogar Creo que no me equivoco si digo que hoy por hoy lo que más os interesa es la comida Como sabréis, el comer bocadillos en los pícnics se obtiene lo que se llama nutripoderes Algo que aporta diversos efectos beneficiosos Y no hablo solo de restaurar salud No, también pueden facilitar la captura de Pokémon o la obtención de puntos de experiencia Ah, esto no lo sabía yo, ¿sabes? ¿Quién dice que no podríais con un poco de esmero aplicar el abanico de efectos con vuestras enciosas recetas? Es más, hay algo fundamental que se debe tener en cuenta si queremos optimizar los efectos de los nutripoderes A ver, Ravencon, ¿qué crees que contribuye en mejor, en mayor medida al optimizar los efectos de los... ¿Es un examen esto? ¿Una clase o qué? Efectos de los nutripoderes Pues... El relleno Correcto No lo sé Si queréis maximizar los nutripoderes de vuestros platos La elección de los ingredientes, tanto el relleno como los condimientos, tiene una importancia fundamental Por ejemplo, incluir una generosa cantidad de ingredientes dulces Podría ayudaros a obtener un poder huevo El poder huevo Por el contra de optar por ingredientes amargos Podría contribuir a obtener el poder objeto Acostumbrados a elaborar cuacadillos Bueno, bueno, bueno ¿Qué rollo me está contando el señor este? Si a través de los conocimientos que os transmita logro que aprecéis un poquito más los labores Las labores domésticas, seré el hombre más feliz del mundo Fin de la clase Ha durado 5 minutos 5 minutos de clase y ya está, bueno, menos Le pregunto dónde estará Cassiopea Porque yo le daba ahí Y yo creo que no hace falta ir aquí Yo creo que hay que ir A buscarla por alguna parte de aquí, yo creo, ¿eh? Y si voy Ah... No puedo usar la montura por aquí Debo estar en alguna parte, ¿eh? Arriba del todo solamente, ¿eh? ¿Estará arriba del todo, amigos? ¿Estará en alguna parte de arriba del todo? Es que no lo sé, ¿eh? Parece esto Hogwarts, ¿eh, amigos? Parece Hogwarts Oye, no veo nada, ¿eh? No veo a nadie Nadie para aquí, ¿eh? Por regular ¿Hace todas las clases o algo? A lo mejor hay que hacer todas las clases para poder avanzar En la siguiente misión Es posible que sí, amigos Es posible que sí ¿Dónde quiero ir? Pues me quiero ir a... Ah, están por aquí Ah, y hacer las que están marcadas con exclamación Aula 2 Área recreativa Aula... Ah También he de ir de noche Es verdad He de ir de noche, amigos He de ir de noche, creo yo Y la encontraremos Es verdad, es verdad, es verdad He de ir de noche, amigos míos Así que he de esperar un poquito más A que se haga de noche No sé qué hora es Tampoco ¿Pone aquí la hora? Exacta No, pone que hay un sol y ya está Esa es la hora del sol Y punto, se acabó Pues claro, chicos Hay que esperar Hay que esperar un poquito más ¿Vale? Cuando se haga de noche Venimos Y entramos directamente A compartir con Cassiopeia Mientras tanto Iremos subiendo un poco de nivel ¿No? Porque estoy un poco Estamos un poco Pues eso A bajo nivel A bajo nivel Y esto no puede ser ¿Vale? Nos vamos A la zona Terrible zona Que sería Por... 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 ¿Dónde estaba yo antes? Donde hay un montón de... Ah, que arriba, que arriba, que arriba Por aquí hay... No estaría mal Ir por aquí también O por aquí, más bien Va, me voy a ir a... No, aquí no, aquí no Perdón, perdón Tira para arriba A ver si vamos a alguna... Incursión Guapa Bien chula Ahí veo tipo hada incursiones, eh No estoy llamando a hacerla, eh La de tipo hada Vamos a ver que hay en la tipo hada Volar aquí En Let's Go Su señor Hasta que se haga de noche No tardará demasiado Porque eso se hace de noche Aquí enseguida Ya veréis Amigos Cracks Jeje Bueno ¿Qué os está partiendo el juego, amigos? ¿O está gustando o no? Ahí me están andando Me están limpando un montón Ya se cae Ya cae el sol, eh Ya cae el sol, amigos míos Así que Ten cuidado, Ray, eh Nos vamos Porque por ahí tenemos Este que pelea O ya le dimos mandanga a este Ah, no Que pelea Pues que la tenga, chavales Sí Es un poco de nivel, ¿no? Venga Lo que tengo... Bueno, es igual Eh, Luisa Grande Luisa He venido Que pelea, ¿no? Pues hay... Ojo, que Pokémon Nunca lo había visto este, eh Aquí A ver Vamos a ver Corby Knight Corby Knight Let's Go Vamos con Pico taladro Por ejemplo Vamos Pico taladro ¡Woohoo! Como te ha dolido, eh Ataque psíquico Atención Que puede doler bastante Pues no No es muy eficaz, amigo Pero es lo que hay Otro pico taladro Vamos allá ¡Woohoo! Eliminado Grande, eh Es que Corby Knight Dios, lo pezca demasiado Además está durísimo, eh Tiene una buena defensa Eso mola un montón Grande estos ahí Señor Cuanta experiencia me han dado, eh No tanta, eh, por eso Pero ha sido derrotado ya Así que me da la pasta Y nos vamos, eh Nos vamos ya Hacia Disculpenme Hacia Nuestro objetivo Ahí al fondo Vamos A ver si por aquí hay algún entrenador Por casualidad A menos es Pokebola, ¿sabes? Las Pokebolas siempre vienen bien Siempre vienen bien Hiperpoción Genial ¡Ah! Un combate No quería No quería Pero bueno A lo mejor no lo tenemos este Pokemon, eh Cuidado, cuidado, cuidado No lo tenemos Fomantis Anti-Fomantis No quiero matar No quiero matar Tengo Veloz Ball, amigos Tengo Veloz Ball No tengo Veloz Ball Así que Esto por tirar Ultra Ball Tal cual No, es que no No puede ser No puede ser, amigos No puede ser No puede ser porque no lo vas a capturar Ni para atrás Es que se va a escapar Ah, pero no, mira Qué bien Oye Eso es genial, eh No lo quité nada de vida Y ahí está Capturado Alright Alright, amigo Toma Registrado De 5 planta, eh Cuidado Se van a la caja todos Ojo Vienen los Pokemones Aquí al lado Que me quieren agredir No quiero que me agreden Ahí está Ok, ok, ok Ah Cuidado, cuidado, cuidado Ahí viene la Pokebola Agarra la Pokebola, crack La pregunta es ¿Dónde estaba esto? ¿Está yendo bien o qué? Hasta aquí al lado, sí Ok Justo ahí Pero pillamos la Pokebola También está aquí Lomos pillando Todo, todo, todo Ojo Estamos hablando del mar, eh Esto es al lado de la playa, amigos Esto es al lado de la playa Ahí abajo Hay más Pokebolas Sí ¿Y este cuál es? ¡Oh! Esto es exclusivo Es exclusivo, amigos Con Corby Knight Por ejemplo Ya lo he puesto Es igual Espero que vaya bien Y espero no liar demasiado Porque Ojo, eh Será a nivel alto este No sé qué nivel estará Pero va a ser alto Va a ser complicado capturarlo Y dentro de poco Bueno, dentro de poco De unas semanas Estará Charizard Charizard disponible ya Para Capturar, amigos Qué bien, eh Qué bien Señor Ojo, lleva casco Qué guapo, eh Yo no tengo casco Llevo la ropa del primer día ¿Sabes? Todo sudar Sin limpiar Oh, qué bonito, eh Oh, qué bonito Ostras, este puede ser bueno Capturarlo, eh Yo lo voy a capturar Tío, me cae muy bien este No sé qué es efectivo esto No A ver Picoteladro Qué tal es No le quita nada Chicos Se ha quitado Ah, se ha quitado Ah, tienes como un Mini-Q, ¿no? Este Que le quité la La cabeza de esta Ojo El tiempo baja El tiempo baja En saco, eh O sea, démosle ya al botón A saco, tíos Que vamos muy mal, eh Aquí no está este No lo pone Toma Fatal Fatal, fatal, fatal Fatal Paisaje navado Hay que darse prisa Porque luego pondrá el escudo O sea, eso va a ser complicado, eh Más aún Y si no lo va a activar la cabeza Si no lo va a activar la cabeza, amigo Esto es complicadísimo, eh No me gusta, eh Plancha corporal A ver qué tal Plancha corporal Ah, claro Aún no hemos visto Ah, se ha quedado Le ha quedado, le ha quedado Le ha quedado vida Eso es bueno Eso es bueno Siguiente Se ha transformado Destransformado, supongo, ¿no? En teoría Toma ahí No afecta nada Menos mal Equipo Daros prisa, amigos Porque a este paso No lo ganamos, eh Así Con bots Ojito 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 Vale, plancha corporal A ver qué tal No es muy eficaz No es muy eficaz, amigos Pico taladro Da igual Hay que hacer picos taladros, chicos Es lo que hay Toma ahí Tampoco es muy eficaz Es lo que veo A ver esto Es todo normal, ¿no? Mejor que nada Seguimos, seguimos Usa surf Cuidado Quedo empapadísimo Pico taladro Otra vez Y ahora En cualquier momento Hace el escudo Escudo este es Súper chungo Es súper chungo Está muy chungo esto, eh Chicos Dale, 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 dale Hemos de enchufarle rápido A que le baje las defensas A saco Pico taladro Que poco le quitamos Exuber ataque, chicos Exuber ataque Animar A ataque, vale Ahí estamos A ataque a full Y ahora de atacar, amigos No perdamos tiempo No perdamos el tiempo Por favor Por favor Que poco quitamos Están a punto de morir Voy a poner A recuperarse Que así les curamos un poquito más No perdamos tanto tiempo Que si no Te haga, eh Solo curo el mío O todos Solo curo el mío, eh O sea que curaba a todos A todo el equipo Pero no, no Solo curo el mío Está en saberlo A ver, a ver, a ver, a ver Que no pare esto, eh Que no pare esto Vamos, amigos míos Con extra ataque ahora, eh Extra ataque para todos Ah, no Pico taladro Animar Al ataque Let's go Let's go, let's go, let's go Vamos con un mal de tiempo, eh No sé si podremos Ahí está Nos pasemos todo el día aquí Buena, 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 buena Bueno, golpe de cabeza No sé qué, no sé cuánto ¿Quién hace eso? ¿Quién ha hecho golpe de cabeza? Que se le nota Es que lo ha hecho Amigos Ahí estás con surf Uf Se dolió un poquito, eh Pico taladro Ahí te dolió, eh Mi compa Otro pico taladro Anuladores, cambios De no sé qué No sé cuántos Bueno Mucho rollo Mucho texto Cuidado Porque habrá que curarnos Un poquito Dentro de poco Golpe crítico ¿Pero de qué? Pico taladro, amigo Pico taladro Pico taladro, amigo Ya me curó Ya me curó, ya me curó, eh Ahora Acá se desbloquee esto Creo que está desbloqueado En principio Debería, debería Debería desbloquearse ya Eh No puedo animar Es lo que hay, chicos Es lo que hay Es lo que hay Voy a morir, ¿vale? En breve voy a morir Tener 5 segundos De cooldown Con la morisión Que haga ahora Bien Escudo Escudo eliminado No puedo hacer más cosas Ahí con eso, eh Ah, tengo un respiro, chavales Lo que no sé Voy a morir antes, ¿sabes? Ah, no, mira Me curó antes Qué bien, qué bien, qué bien Buenísima Buenísima, buenísima Buenísima Y me curó a full Esto es bueno para ahorrarnos El tiempo perdido Está en rojo Amigos, estamos en rojo Muy mal Ahí tenemos otro pulso Tenemos un... No quiero Chicos, o sea Volpeamos muy flojo Mi equipo, eh Ojo, vaya leche, eh Creo que podremos, eh Creo que podremos, amigos Creo que podremos Me cambia el ataque de arriba, eh No creo que lo haga tan repiensa esto Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Pico de otro lado Ahí estamos Nuestro Nos ha muerto Así, ¿no? Se ha debritado, ¿no? Espero Sí Lo tenemos Vamos A capturarlo Sí Señor Buenísimo, buenísimo Buenísimo Lanza una sana ball No, una maya Una maya ball Tengo muchas, ¿no? Una nido ball Está igual, chicos Nida ball Ya está De bueno que utiliza, amigos Tenemos ya el pingüino Grande ese pingüino, eh Qué crack Ese pingüinito Con la cabeza de hielo Grande Mira, 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 mira Mira, mira, mira Poco calvo, eh Mira, mira, mira Pachán HQ ¿El Pokémon mola, no? ¿Este o qué, chicos? ¿Te va a molar o no? Este Pokémon Es tipo Hada Con la teracristalización, eh No puede ir mal este No sé qué nivel es ¿Qué nivel era este Pokémon? Ahora veremos Va a ir directamente a la Pokédex No sé si ahora ya es de noche No, aún no Aún no es de noche, amigos Aún no es de noche Pokémon registrado en la Pokédex Sí, señor Transferiendo en la caja Hielo XQ Grande Déjame un segundo aquí Déjame un segundo Déjame un segundo A la Pokédex A ver qué nivel era Porque no me he fijado Pokédex, no La caja, amigos La caja, la caja La caja, la caja Ahí estamos Cajas Vamos a ver dónde Ahí está Es nivel 45 Tienes Surf Chuzas Es hielo Hada, eh Es hielo Hada No está mal No está mal Este, utilizarlo Creo que Está bien este, amigos Decídmelo en los comentarios Tiene muy poca vida por eso Es un poco endeble Para ir solo contra alguien No, yo creo que es más bien Para equipos de dos, ¿no? Usarlo Creo Cierto, amigos Cierto, compañeros Cracks Lux Es un Pokémon, eso Es un gusano de esos Es verdad, sí Pokémon gusano de esos Mira, otro pingüino por ahí, eh Extraño de pingüinos esto, eh Qué simpáticos Qué simpáticos Que pico que un poco de pokebolas Y capturaremos algunos Pokémon que me faltan Hay un entrenador que le vas a desafiar ahora, eh, chicos Así ya Vamos evolucionando a los Evolucionando Un punto de nivel de los Pokémon Pillamos todo Venga Es que más ¡Epa! Qué guapo, ¿no? Qué guapos son Qué guapos No los tengo, eh Capturo Venga, a ver Vamos a pillarlo, ¿no? Ya, chicos Si no, este es Este es el final O lo pillamos ahora O no lo veremos jamás A esta zona A la parte de la costa, eh Qué majos son estos Pokémon A ver Dos pájaros Uno contra otro Esto es a poco efectivo Así que Vamos a darle ahí Un chispazo ¿Dónde vas? Súper eficaz, amigo Lo mío no es muy eficaz Pero a lo mejor Te deja un poco Vale, me gusta, me gusta Porque si la hago otra vez No lo matamos Eso es bueno, es bueno, es bueno Pero es eléctrico, eh No me lo esperaba Pico taladro Ahí está Estás a puntito De palmarla Así me gusta Te lanzo ya la Ultra Ball Y nos llevamos A este Pokémon Para la saca A no ser que falle ahora ¿Sabes? ¡Oh! Menos mal Está asustado, eh Está preocupado Preocupado, preocupado ¡Eh! Está lleno de pingüinos Esto Está lleno de pingüinos ¿Dónde vas, amigos? Está repleto Gracias Nuevo Pokémon Ahora Pokédex Señor que habrá que Conseguir las recompensas ¿Eh? Dentro de poco Toma El anterior no lo he pillado Señora Tiene combate contra usted Caballera Está lleno de pingüinos Qué simpáticos son, eh Pero hay un montón A ver, Saleta Let's go Sácame tus Pokémon ¡Ojo! La planta que arriba La planta que arriba Ojo porque Corby Knight Lo va a petar, eh Pico taladro Taladración Toma A fríos párrafos Venga, sácame otro Pokémon Si quieres Que no me importa De hecho Ya haré la misión Entre un poco No espero No sube mucho el nivel, eh Por eso Hay que mirar, no Deja, deja, deja Sí Hatteren Ah, este es Adat Creo, ¿no? Está guay Está guay Este Pokémon Lo usaba en su momento Pero ya Dejé de usarlo Pico taladro Es bueno Es que no Yo creo que sí, ¿no? Si no me costó mal No estaba mal ¿Ves? Brillo mágico Cuidado, no te mate No es muy eficaz Compañero ¿Dónde vas? Amigo Otra vez Pico taladro Venga Grande Grande Hatteren Ahí está Debilizado Dame mi recompensa Mis cuartos Oye Esa aún sería Esto no No cae nunca al sol Aquí Gracias Qué divertido Dices, sí Ves tío Fracasar, ¿no? Qué divertido Es fracasar, amiga Vamos para allá Porque he visto Una incursión ahí Uepa No me agreden, amigos Que me agreden los Pokémon ¿Dónde vas, pingüino? ¿Dónde vas, pingüino? ¡Woohoo! Aquí no hay ninguna Pokémon Mira, un tío por ahí También en la playa La gente está aquí en la playa Con sus Pokémon, ¿sabes? Voy a ver qué hay ahí, chicos Voy a ver qué hay ahí ¡Woohoo! A ver qué Pokémon Tenemos aquí En esta incursión Ah, un pescado de esos ¿No son los raros? Un pescado volador Un pescado volador Eh... ¿Qué hace Pokémon, chicos? Un pescado volador ¿Dónde vas, my friend? ¿Dónde vas, clase Pokémon? ¿Sabes? Voy a apiar a este Confirmar Y venga, ¿eh? Arreando así Afrontar en solitario Que diga quien quiera Se una a la fiesta ¡Ay, qué Pokémon más feo, ¿no? El de corazón así raro Es como un pescado raro, ¿no? Pero que vuela No lo entiendo No tiene ningún sentido, ¿eh? Ni uno, ni uno, ni uno Vamos allá, chicos Yo aquí esperando Hace media hora Que sea de noche, ¿sabes? Ya uno es de noche ¡Ah! Míralo 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 ¡Sí, señor! ¡Vale, hop! ¡Cállate! Vamos allá, chicos Haremos una quemación También este juego, supongo, ¿no? Que no sé si esto va a ser útil o no ¿Sabes? Espada, lamento A ver qué tal Espada, lamento Eh... Hola ¿Qué tal? ¿Sabes? El resto que ha hecho Nada O sea Ha durado cero Cero coma No sé qué nivel sería Pero, claro Alto no será Así que tampoco era súper eficaz, ¿eh? Por hay que decirlo Atrapar Atrapamos con una Pokeball normal, ¿eh? Tampoco te pasas, ¿eh? Ahí ahorrando el máximo Pokebolas Mira, 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 mira ¡Uhú! ¡Qué épico siempre esto! Ese Picardo ¡Qué Pokémon más feo! También, ya te digo, ¿eh? ¡Ahí le das! ¡Una! ¡Capturado! Un loot Un loot Disque Un loot Disque Un loot Disque ¡Qué feo! Esto debe evolucionar a algo guapo, ¿eh? Debería evolucionar a una cosa súper tocha No sé si lo va a hacer Creo que... Creo que no, ¿no? O sí O se queda así para siempre A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tipo agua Grande Te has perdido a la caja Let's go Toma Registrado Ah, tiene su evolución, creo yo, ¿no? Sí, ¿no? Bueno ¿Listo, amigos? Esto Cumple... ¡Hoy es de noche! Ya es de noche, amigos Ya es de noche Ya es de noche Ah, no, hace lluvia y ya está Es que sea de noche Hace mal tiempo, ¿no es? Va un segundo Al señor este Señor ¡Que una pelea Con usted! Te voy a ventilar Nos Pokémon En un Prisplat, chaval A ver, ¿cómo te llamas, campeón? Fermín Grande, Fermín Saludo, Fermín ¿Cómo estás? Grismans 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 Se llama Corvina Vamos allá, chicos A ver, a ver, a ver ¿Qué hacemos aquí, chicos? A ver Luchamos tal cual así Venga, ¿eh? Nos la jugamos un rato Pico taladro Que maloma Te da igual No caben de Pokémon Es que mira Es que no dura ni un segundo ¿Sabes? No va ni a atacar Ya puede estar alguna vida Que no va a hacer nada ¿Sabes? Ya está, se acabó Ujo, aprendí una cosa, ¿eh? Campo de hierba El campo de hierba ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? Campo de hierba Durante cinco turnos Se potencian los movimientos De tipo planta Y los Pokémon que están En contacto con el suelo Recuperan A A Cambiaré esto, ¿vale? Ya Porque eso ya no lo he usado Era la técnica que he usado antes Pero que al final no lo utilicé Bueno Si habéis seguido la serie Ya lo entenderéis Y de poco sirvió, ¿eh? Pero bueno Gracias, Fermín Venga, crack A Freer Esparragos El corazón me palpita Como una patata frita No puede ser 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 que hayan puesto esto No puede ser que hayan puesto esto En serio En serio, no me creo No te creo que hayan puesto este comentario Me encanta Lo que han hecho aquí Con Pokémon España A ver Eh Vámonos Vámonos A ver, 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 a ver A ver ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, amigo? ¿Dónde vas? ¿Se podrá ir ya o no? Es que no sé si es ahora Es la hora Es que sería todavía ese día Ese día, amigo Ese día, ese día, ese día Aún no es de noche, ¿eh? Vamos a hacer una cosa A ver, no, es de noche O sea, vamos ya O sea, aunque ponga un sol ahí arriba Está oscuro Ya no hay luz Eso es que es de noche, ¿no? Vamos a ver, chicos Volar aquí Y enseguida será de noche, ¿eh? Del todo Estamos a medias Y ya podremos ver a Cassiopeia A revelar su identidad Por fin Por fin, amigos Por fin, amigos Mientras tanto Oye Ahora Esta noche o no es de noche A ver Pero es que es de tía ¿Cómo es que es de tía? Bueno, ahora es que un picnic Tranquilamente Vale, voy a hacer un picnic Un picnic ¿Cómo se hace el picnic aquí? ¿Aquí? No ¿Qué es el picnic? No Ah, aquí no es He pillado el picnic, chavales Un segundo, un segundo Creo que nunca he hecho un picnic, ¿eh? Lo he hecho una vez Ahí está Mejor montar un picnic aquí ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo que no puedo? ¿Me puedo ir aquí volando? En plan ¿Así? ¿Así? ¿Puedo ir aquí? ¿Aquí puedo hacer un picnic, chicos? ¿O no? ¿Aquí puedo hacer un picnic, chicos? Pregunto Ah, mira ¿Por qué? ¡Eh! Vale, chao ¡Eh! ¡Eh, amigo! ¡Eh! ¡Eh, amigo! ¡Eh! ¡Eh! Bueno, ya voy aquí un picnic, tranquilamente Venga Voy a hacer un picnic Con mis Pokémon Oye, ¿por qué no? No funciona esto ¿Cómo que no hay sitio? ¿Cómo que no hay sitio? ¿Qué horrible es esto? Ahora Ahí está Una lucecita Aparece una luz ¡Ahí está! Toda la mesita Todos mis Pokémon Míralos, míralos Grande Ocultar guía Terminar el picnic Retirar a un MyRideon No, no Eh... Calmaos, 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 amigos Calmaos, calmaos Voy a hacer una foto aquí Chicos, voy a hacer una foto Voy a hacer una foto aquí Aquí, que se os vea todo, ¿eh? Que se os vea todo Todos ahí, ¿eh? Todos en posición, amigos ¡Ay, por Dios! ¡Qué horrible es esto, eh! ¡En posición! ¿Cómo puedo hacer una foto? Bueno, es una foto, chicos ¡Cómo hago una selfie! ¡Cómo hago una selfie! Amigos ¡Cómo... Ahora Ahí está Chicos, saluden ¿Vale? Saluden, amigos Saluden, por favor Eh... Amigos Saluden ¿Y cómo quito la de esto, tío? Las... Las... Para las fotos Ocultar Guía Aquí está Mira, que foto más rara, ¿eh? El pájaro ahí dando vueltas El pájaro Foto Foto Con cara triste ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos! ¡Eh, eh, eh! ¡Que ya es la hora! Cerramos el picnic Let's go ¡Que ya es la hora, amigos míos! Supongo que si hace noche Este... Vamos a atardecer Yo creo que es la hora exacta ahora Yo creo que podemos ya ir al lugar Y encontraros con Cassiopea Ok Ya es el momento, ¿eh? Que hay ganas de ver Quién es, cómo es Qué aspecto tiene y todo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver ¡Vamos allá! ¡Uhú! Es aquí, ¿eh? Sí, sí, sí Ok, ok Venga ¡Entramos! A ver, a Cassiopea Era el atardecer, ¿no? O sea Es ahora, ¿no? ¿Será aquí alguna opción Para ir? En plan Repasar asignaturas Salir Hogar 2 O sea, con todas las clases, ¿sabes? ¡Qué pereza, chicos! ¡Qué pereza! No puedo hacer montura aquí arriba Aquí dentro ¡Qué pena! A ver, no, no, no Voy a ver si aquí puedo entrar En el lugar donde quiera ir, ¿no? Una jotea, no El recreo, ¿no? ¿Ese es el recreo? Director Salas de profesores Aria recreativa Hay que ir, ¿vale? Aria recreativa Es ahí donde nos hemos Nos tenemos que encontrar Con Cassiopea Ahí está, chicos Chicos, 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 chicos Ahí está, amigos míos Ray Bacon Es ella, chicos Es la chica esta Es la chica esta No lo esperaba, ¿eh? Porque me había olvidado de ella, ¿sabes? Totalmente Chicos Voy a dejar aquí esto En el próximo episodio Vamos a revelar La identidad de Cassiopea Aunque ya veis un poquito Por la forma Por las piernas y todo Que, ¿quién es? Así que Se viene ya Revelación La verdadera Cassiopea Y en combate Aparte combate, ¿eh? Combate que nos va a reventar solamente Ya veremos Así que nos vemos Fuerte like Nos vemos si no lo están Y nos vemos Hasta la próxima Bye, bye Bye ¡Gracias!